Bueno, el saludo para los seguidores del periodismo comunitario Agenda Informativa Villavo. Varias personas me han llamado cómo está la situación de la vía a Puerto López, ahí a la altura de Locoa, tras la protesta, los plantones adelantados esta mañana en este sector, aquí en la salida hacia el municipio de Puerto López, y por supuesto al ingreso después de venir desde la vereda de Apiay hacia la capital del departamento del Meta. A esta hora, como ustedes pueden observar para que compartan, porque son varias las personas que digamos en este momento creen que todavía persiste ese plantón, ya se ha levantado, la movilidad ahí sobre el puente de Locoa está pues a un carril en cada sentido, por el puente actual, entre tanto pues la gobernación del Meta ha dicho que en el mes de septiembre va a culminar el puente vehicular, el puente nuevo aquí sobre el río Coa, que ya bastante demora también ha tenido. Entonces para que ustedes le transmitan allá a sus amigos, sobre todo los residentes aquí en las veredas de Apiay, ahí en el Cocú, en Barcelona, y también incluso Bella Suiza y la Llanerita, que ya está habilitado aquí el puente, digamos se levantó el plantón para mayor precisión. Y se preguntarán, bueno, pero es que estaban haciendo varias peticiones. He hablado con líderes, quienes nos comentan que vino la Secretaría de Gobierno y el Secretario de Infraestructura, aquí sobre la vereda La Cecilia, que estamos muy cercanos, hay un tema de pavimentación de las vías, que digamos es un justo reclamo, me dicen hay un convenio con Ecopetrol, pues Ecopetrol, digamos, está un poco demorado también en concretar esa gestión para que se comience con esa pavimentación ahí en la vereda La Cecilia, que digamos es un sentir de la comunidad y un reclamo justo igualmente ese tema. Nos estaban comentando en el sector de Apiay, en brisas de Apiay, que desde anoche no tienen el servicio del fluido eléctrico, también pues le pidieron a la alcaldía, la alcaldía dice que va a adelantar la gestión, ojalá los señores de la alcaldía, perdón, de la ENSA, pues rápidamente atiendan ese reclamo porque desde anoche no tienen servicio de energía los amigos allá en brisas de Apiay. También se habían unido habitantes de Balmoral y Apiay, como le estoy señalando, algunos reclamantes en lo que corresponde al pago del predial, esos recibos que llegaron con costos altos. Ya también se adelantan unas mesas, se instauró una veduría, se creó una veduría que está haciendo también seguimiento por parte de las personas afectadas y lo que he conocido es que hoy incluso hay una reunión allá en la alcaldía también con unas personas, unas personas que digamos los van llamando de acuerdo a esas solicitudes para que corrijan esa facturación del predial que consideran las personas pues que es demasiado alto el cobro de ese tributo. También en Bella Suiza que han estado también protestando por ese proyecto que ha venido retrasando la entrega de EDESA, que la última fecha que había planteado era para el pasado diciembre del 2021 entrega del acueducto allá en Bella Suiza, pero que infortunadamente también, digamos en ese caso EDESA, no ha culminado. Están en unas mesas de diálogo, entonces ahí digamos para que ustedes se enteren lo que ha pasado hoy, digamos el lograr el diálogo con los líderes, con las personas que estaban adelantando el plantón, vino la secretaria de gobierno y también vino el secretario de infraestructura, hicieron incluso un recorrido aquí por la vereda La Cecilia y pues les aclararon sobre la situación y digamos que en ese tema de esas mesas de diálogo que han venido adelantando incluso con la misma empresa estatal Ecopetrol, porque hay un convenio con ellos para adelantar esa pavimentación, no es un reparcheo, es una pavimentación, una rehabilitación allí en lo que corresponde a la vereda La Cecilia, porque ese ingreso allá incluso a algunos claustros universitarios que están allí, entonces se dificulta bastante como no y es un reclamo sentido y justo de esa comunidad. Entonces ahí como ustedes ven ya digamos con alguna restricción porque pues la movilidad sobre el puente actual de Locoa pues solamente está habilitado en los dos carriles pero uno en cada sentido por el puente actual o llamémoslo el puente viejo que también para claridad ese puente va a quedar así, o sea la obra de esta doble calzada aquí en el sentido desde la glorieta de la séptima brigada hasta metros abajo aquí del puente de Locoa, ese puente actual o el puente viejo va a quedar así, no quedaron financiados los recursos, entonces esa será también digamos una gestión que se va a adelantar por parte de los líderes a ver cómo se consiguen esos recursos y por supuesto la gobernación del Meta que es la digamos encargada de adelantar esa iniciativa, ese proyecto, ese puente que tengo que reconocerlo desde el inicio del contrato de las dobles calzadas este puente acá sobre Locoa, el puente actual no estaba contemplado en el contrato 116 de 2018 como si estaba contemplado el puente vehicular sobre Caño Grande que son digamos unidades funcionales que fueron rapando de ese proceso tras digamos todo lo que ha venido ocurriendo así como se rapó el puente vehicular o el intercambiador vial de La Rochela así ocurre con el puente vehicular sobre el sector de Caño Grande y enseguida de Playa Rica que el gobernador igualmente también dijo que iba a ver cómo conseguía los recursos para garantizarlos y dejar en su gobierno la construcción de ese puente vehicular sobre Caño Grande que ya se construyó una parte en una calzada pero ese actual como estamos diciendo aquí el viejo allá en Caño Grande enseguida de Playa Rica pues está desfinanciado en este momento pero estaba incluido dentro del proyecto este de acá en Locoa no estaba incluido el de allá como estaba incluido entonces el gobernador dice voy a intentar cómo consigo los recursos y de esa manera pues garantizar la ejecución de ese puente allá sobre Caño Grande entre los compromisos que se firmaron que se pactaron en la protesta que se realizó recientemente allá en el sector de Playa Rica entonces esa era la información que quería brindarles con relación aquí a la vía Puerto López que repito se ha normalizado digamos que ha normalizado entre paréntesis pero sigue ahí digamos el tráfico que a veces digamos a esta hora ya es un poco más rápido digamos el paso por allí pero que es un dolor de cabeza también para las personas que viven en este sector hacia la vía Puerto López por cuanto digamos los fines de semana cuando aumenta el tráfico o en las horas pico es un dolor de cabeza quería informarles eso a nuestros seguidores del periodismo comunitario para que se lo compartan a sus amigos en las redes sociales que pues se ha levantado este plantón sigue la agenda del presidente Gustavo Petro que sobre las 10 de la mañana va a estar en Castilla la nueva un proyecto de energía solar que tiene Copetrol allá hacia las 3 de la tarde está prevista su visita acá a Villavicencio para entregar un predio en esa gestión que ha venido adelantando el alcalde de Villavicencio Felipe Harman para que un predio un predio digamos que era de un narcotraficante pero que está a través de la sociedad de activos del estado la SAE de activen sociedad de activos especiales y entonces ese predio hoy el presidente de la república Gustavo Petro se lo entregaría al municipio de Villavicencio para que tras la información que ha entregado el alcalde Harman que las personas que han resultado damnificadas en el sector de la isla y también personas damnificadas en el sector del dique perimetral del Guatiquía serían digamos trasladados allí serían entregados esos lotes para que las personas pues ya en un sitio seguro en un terreno seguro puedan levantar su techo y digamos hoy se daría ya esa gestión que sería una respuesta muy rápida del presidente de la república a la iniciativa, a esa gesta que se ha venido dando desde la administración municipal para tratar de proteger, de ayudarles a esas personas que resultaron damnificadas por este tema de las lluvias que se han intensificado que incluso este fin de semana la ministra de ambiente dice está muy difícil ustedes han conocido las imágenes en otros sectores de Colombia no solamente aquí en Villavicencio que tenemos el sector del Guayuriba totalmente afectado pero que digamos la gente ha venido reclamando yo para qué pago el peaje de Locoa en Acacias pues para que nos brinden, para que nos garanticen una vía en buen estado y pues con todos esos riesgos que han venido presentándose para los actores viales, para los conductores incluso caídas por la corriente de las aguas del Guayuriba caída de motociclistas entonces es una situación que sí tiene que tener en cuenta la concesión vial de los llanos porque qué es lo que está cobrando de peaje sí hay un contrato, hay una concesión pero la concesión dice es para que usted le garantice el rodamiento seguro, el tráfico seguro de quienes pagan esos peajes y no se está dando incluso que los ciudadanos en un momento se rebelaron allí el pasado fin de semana y también levantaron la vara y pasaron algunas personas sin pagar el peaje esto obedece precisamente a esa situación a esa incertidumbre que hoy también se va a conocer por parte del presidente Gustavo Petro hay unos recursos por el orden de 15 mil millones de pesos por parte de la gobernación del Meta que deben ejecutarse allá en el río Guayuriba que no se han podido ejecutar debido precisamente a que la fuente no ha permitido no ha bajado su causa y no ha permitido adelantar esas obras también el presidente pues después de las 3 de la tarde allá en la entrega de ese predio de la SAE va a estar en un consejo de seguridad sobre las 5 de la tarde esto está previsto en la gobernación del departamento del Meta y luego habrá una rueda de prensa a los medios de comunicación en un balance precisamente de esa visita del presidente Gustavo Petro hoy aquí a nuestro departamento porque hay que decir no solamente viene a Villavicencio a esta hora ya se está desplazando hacia el municipio de Castilla-La Nueva donde repito pues allá observará un proyecto de energía solar recuerde que Gustavo Petro ha estado digamos promoviendo ese tema de las energías alternativas entre otras esas energías solar entonces vamos a ver qué pronunciamiento hace frente al desarrollo que ha venido adelantando Ecopetrol en esos proyectos de energía solar y digamos el impulso que tendrá también con ese anuncio que hay que buscar la alternativa de esos digamos de lo que tienen los hidrocarburos y pasar a esas energías sostenibles y renovables la imagen con la que me despido aquí el puente de Locoa ya sin la interferencia luego que se levantara el plantón tras el diálogo con la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Villavicencio y el Secretario de Infraestructura siguen esas mesas de diálogo tanto en Bella Suiza como acá en el sector de la vereda La Cecilia para que se concrete el proyecto de pavimentación en la vereda La Cecilia digamos que con recursos de Ecopetrol es un convenio con la Alcaldía y también en Bella Suiza que de esa pues culmine lo antes posible ese acueducto que ha generado desde el 2010 una expectativa grande que como el proyecto no se ha culminado ya llevan 12 años y nada que se les entrega el acueducto a los amigos de Bella Suiza pues ha generado protestas desde este fin de semana muy amables a todos gracias por estar pendientes de este periodismo comunitario Agenda Informativa Villado compartan bendiciones feliz jornada estaremos atentos a digamos los pormenores de esa visita del presidente Gustavo Petro hoy a nuestra región